Yo lo conozco a él hace muchos años, Juan. Yo lo conozco a él de cuando ambos estábamos estudiando en la Católica. Ah, ya. Hubo una época en la que yo traté de estudiar como una persona normal en la Católica. Como un mortal. Sí, no me fue bien, obviamente. Me expulsaron. Ah, te expulsaron. Sí, pero yo me acuerdo haber tenido una conversación porque nosotros hemos rapeado siempre, ¿me entiendes? Yo he rapeado siempre. Entonces me acuerdo que había como una movidita ahí de freestyle de la Raptólica. Raptólica se llamaba, que era como que el rap de la Católica. Que al final ahora creo que se ha vuelto bien grande de puta madre. Pero en ese momento como que éramos unos, qué sé yo, 15 punteros, 10 punteros. Y rapeábamos ahí, Juanito rapeaba de puta madre. Lo conocí ahí y después como que yo me acuerdo estar recontra desmotivado con lo que estaba decidiéndose en mi vida. Dije, puta, esta carrera me dio el pincho. ¿Qué estudié carrera? Estaba estudiando, ¿qué carajos es? Comunicaciones, periodismo, no sé. Por ahí. Y al final me acuerdo haber conversado con Juanito y Juanito me explicó qué hacía. Eso ya estaba en facultad, me acuerdo. Me dijo, mira, yo hago esto, 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 esto. Me gusta porque me vacila esto. Entonces como que me empezó a contar qué hacía y puta, me motivó como mierda. Y dije, habla de puta madre y de verdad le gusta lo que está haciendo. Y me motivó a estudiar más, Juanito. Ah, ya. Una semana me duró. Pero fue una gran semana. Y al final, igual se fue al carajo toda esa vida estudiantil, a la cual nunca pertenecí. Pero me quedó como que esa vida de que Estéon la tenía clara. Después como que ya nos hemos visto muchas veces más por huevadas de hip hop. Entonces como persona yo lo tengo muy mapeado. No sé qué son, es un serio, es un buen puntero. Y para mí es como lo que está por encima de cualquier cosa. O sea, ser persona antes, ¿me entiendes? Yo prefiero que Estéon sea mejor persona de lo que es mejor manager. Porque pudo venir un huevón que es un manager, que es un berraco siendo un manager. Y que se las sabes todas y que te ve más bien como un buen agua a la cual te exprime y te saca la mierda. No me interesa chambear con nadie. Ya lo he hecho antes y no me interesa chambear con nadie, con quien no me tenga una confianza seria. ¿Y por qué te votan de la humana? O sea, me quedó la curiosidad. No te importan. ¿Faltas o...? Claro, es que yo... ¿Qué año estamos hablando? 2017. 2017. Yara para mí no tomar. No iba. Me iba como mar a hacer locuras. No iba. No iba porque no me gustaba.